El presidente de Brasil, Michel Temer, afirmó el domingo que después de la suspensión de Venezuela del Mercosur, el bloque espera que el país caribeño regrese a la democracia para que vuelva a ser parte del grupo comercial. Queremos una Venezuela que retorne a la democracia, que también pueda regresar al Mercosur, donde será bienvenida con los brazos abiertos. Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, fundadores del Mercosur, decidieron el sábado de forma unánime suspender a Venezuela, aplicando la llamada cláusula democrática. Esperamos que Venezuela encuentre el camino para la recomposición del orden democrático, del respeto de la diversidad de visiones y posiciones. Temer reafirmó la decisión del bloque, que según un comunicado fue aplicada en función de las acciones del gobierno de Nicolás Maduro, y es un llamado para el inmediato inicio de un proceso de transición política y restauración del orden democrático. Nuestro mensaje es inequívoco. No hay más espacio para alternativas no democráticas en América del Sur. En la práctica, la decisión del Mercosur cambia poco y nada la situación del país caribeño, que se encuentra suspendido desde diciembre de 2016 por incumplir obligaciones comerciales cuando se incorporó al bloque.